Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este vlog. Si no me conocen, yo soy Carby Glan y hoy vamos a estar decorando mi beauty room para navidad. Si no se han suscrito, los invito a suscribirse porque ya viene todo el contenido favorito porque esta es la mejor época del año. Tengo toda la energía para comenzar a limpiar el clúterin y poner todo en mi pan y en mi habitación. Continúe a ver, va a comenzar. Bueno, aquí tengo el arbolito y este cuarto es un disparate. Miren, después de grabar y aquí tengo varias cositas del año pasado y hice este DIY, esta manualidad, le cambié ya esto con que vino. Y voy a hacer esta manualidad que tengo aquí para que maché con la almohadita que encargué a estar pegando este bastoncito y le hice este lacito para hacerlo una chica aquí. Así que la voy a estar haciendo y poniendo los ornamentos de este año. Voy a ver para qué tengo del año pasado en esta cajita y empezar a decorar el árbol. Vamos a ponerlo aquí tengo este cupcake. Y estas alitas. Unas alitas doradas con rosita. No, no, no much here, but right here. I got this, I just put this tapes here so I can put some like decor right here. Display decor. Ah, these other petals trees. Let me be displaying what I got from other years. El espacio de este cuarto. Mmmmm. Tengo estas otras alitas blancas como de Victoria y así que me encanta. Voy a poner aquí debajo de este que dice Victoria. Estoy porque aquí creo que voy a poner este que dice Merry Christmas. Es tan lindo. Lo conseguí este año en Walmart. y entonces quedaría aquí como en el medio, digo yo. No sé, esta casita linda que la tengo no sé cuándo. La como por aquí. No sé. Mis and no crackers que conseguí este año. La como por aquí. I just added my little house here and I'm going to be adding my, uh, this one from Ross. This is, let me put it in my phone here. And I already found my Starbucks from the last year. They are so cute. So, I took my pieces from my tree and I bring in here to me this DIY here really quick. I just wanted to fade at this because I saw it. I got one like this and I just faded. I didn't want to paint, um, totally. Look, I painted this. This was like a glass one and I didn't like it at all. I think it's so beautiful like this. I got, I got it like this. The details, I love them like this. I tried to change this on gold but it was a fail. So, I have to wash them. I washed them really good. And his hair is wet. I changed this. I'm gonna be showing the picture. The before and the after. I like how it turns. I changed the red for the pink. If you can notice. Hazel the red for the pink. I changed the pink,hissed red for pink. I changed the red for pink. Uh, should I change the yellow littleût to pink. Under the blue suit and I changed the red color. This is taken, I changed the red color to pink. I cass vomited white. First of all, I changed ! And I changed the green tree. so now my husband is helping me here because i need to know what frame look better here that is the bean with the bean tree or this i didn't like they both look good but this look like and i don't know it those two corners like this so let me see ahora vámonos para el área del café voy a estar cambiando este coffee bar que tenía por esta que tiene como más espacio que estaba abajo y aquí te voy a poner las copitas voy a estar sacándolas y poniéndolas colocándolas todas aquí miren qué hermosas so i'm gonna flip my coffee bar and putting everything here i got my cups we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Good tidings we bring to you and your king Good tidings for Christmas and a Happy New Year Ah, this is how it looks. I love how it looks. Me encanta cómo quedó y ahora vamos a limpiar el área del vanity And I was in love so much with my collection this year I'm gonna be cleaning this area here but I feel so sad because I love my collection This was my favorite, the sweet pumpkin And you remember this, oh my goodness, it's the cutest one And our pumpkin spy, the most trendy here And the Too Faced new collection for this year, the pumpkin spy second slide Estos fueron mis favoritos y vamos a limpiar Guys, this is all the collection that I have From past years, this is from the last year Do you remember? There's three sets inside And this is came the last year as well It's my favorite, but it is, you know, my beautiful find for this year You know, and the new ones The gingerbread, my beautiful lip balms They're so cute The dear Santa, which is his Christmas coffee, the eye candy From this year The bake shop In love of those sugary cravings Donuts and candies You know, donuts and candies Who remember this? Do you remember this beauty? Oh my Grinchy, I don't know if it's green on it But I love those colors In those reds I don't know if I can do something with red Bueno, y este es todo lo que tengo para colocar ¿Cuántas se acuerdan de esta del año pasado? La colección de Navidad que hizo un giveaway Esta fue mi favorita La de París Oh my goodness La gingerbread que no puede faltar Esta de este año La Hot Chocolate La nueva The bake shop The Secret Santa The Frozen Which I love those pastel colors The Grinch Esta no sé si ponerla porque tiene verde Oh Las Donuts Los Craven de azúcar Los antojos de azúcar Donuts Y esta hermosura Se me había olvidado Las Sweet Treats Y esta bien grande, hermosa Que conseguimos colores pasteles Las rojitas no sé si las voy a usar Pero son de la colección de Señorita Klaus Oh bring us a figgy pudding Oh bring us a figgy pudding Oh bring us a figgy pudding And a cup of good cheer We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some out here Good tidings we bring To you and your kin Good tidings for Christmas And a happy new year We wish you This is the end result Y este es el resultado final Chicos Miren Muy sencillito Nada de enredo visual De mucha cosa Nada, nada cargado Ustedes saben como soy yo Mi vanity 3 adornos Allá arriba ven De pronto le compré como una Algo para ponerla alrededor del espejo Mi vela bien hermosa Mi hermoso No cracker Todo en colores pasteles Y rosita Mis bálsamos de labio Miren My little reindeer Ring In this play Mis renitos de aretes Voy a poner todos mis aretes Ahí más tarde Y bueno Si Todo en color pasteles Rosita Espero que Les haya gustado Chicos So I want to show you Those pieces Those new goodies That I got Today In another day I want to show you One by one But I want to let you Just see like this And image Everything My decor That you know The pasteles And the pinks So I'm going to show you We're going to be Adding to the tree So Hoy encontré Estas hermosuras Se las voy a mostrar Una por una A lo que la ponemos En el árbol Y maché a perfecto Mi decoración Este año Que es rosita Con unos toques Dos pasteles Así como ven Aquí verdad Entonces vamos a empezar So Miren esta belleza No se si se pueden apreciarla Pero es una casita de dulce En color pink Con color pastelito azul Mentita Y esta la compre en Hobby Lobby Por un valor de 6.99 7 dólares Pero todo esta en Creo que 50% de descuento O 60 Así que saquen la cuenta Voy a A quitarlo Para estarlo colocando Porque yo tengo Porque yo tengo poquitos Acentos así De este color mentita Pastelito Entonces quiero agregarle Un poquito más Vamos a buscar A donde la puedo Colocar ¿Verdad? Porque esta bien bonita Yo la colocaría Como que aquí Voy a colocarla aquí Esta otra galletita Esta galletita Es bien bonita Me encanta Porque Machea Perfectamente Con este No crackle Así que me encanta Esta galletita Aquí Otro verdecito Menta Si Al estilo Con rosita Y esta la colocaremos No sé Como que Algo como Que ¿Dónde hace falta? Yo también conseguí Este que está Bien bonito Es una bailarina En un zapatito Y este Me costó 5.99 Este se parece A la bailarina En color rosita Que conseguí En Michaels Pero Esta la conseguí En la tienda Del dólar Habían Con la faldita Rosita Solo conseguí Una Y esta Esta Que está Bien bonita Había Más De esta Pero yo Solo cogí Una Porque Ya no le cabe Más nada Al arbolito Este Marshmallow Es De S'more Conseguí Este S'more Por 4.99 Pero no lo voy a colocar Aquí Lo voy a colocar En mi abajo Porque mi hijo Este año Le ha encantado Un s'more Cada fin de semana Quiere comer S'more Que es Más melos Con chocolate Los Más melos Se rostizan Se llaman Malvaviscos Se le pone Dos galletas Graham Él Está enamorada Y Me encantó Por último Encontré Este bien Bonito Diseño No me gustan Las bolas Ahí Arriba De mi Vanity Pero Este Está Precioso La Cadena Y Todos Estos Objetivos Están Bien lindo Así que Lo vamos a Colocar Ahora Y Se me olvidó Decirles El precio Esta cadenética Por un precio De 20 dólares 19.99 Se me olvidó es el que es el que yo he visto porque tiene una pequeña 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 y recuerda que tenemos que añadir los 3 en el botón So I just Go to Add this Let's see if I can Let's give me a A lot of You see How cute And do you see how cute I'm replacing this Maybe I don't like that much So let me show you This beautiful blanket That I was waiting In my haul videos But it's stunning Guys, it's super stunning Super trendy this year If you like the pink In the pink community of course So it's super beautiful And soft That was selling Some stores That I got here But I couldn't find And so My friend Daddy Daddy She found it for me Thank you so much Daddy For this beautiful It's so gorgeous I can ask for anything else To this room Because it gives the touch That I wanted So it's pretty It's the perfect pink shade It got the gingerbread cookies Like you can see The gingerbread man The gingerbread houses And it's stunning And it's stunning This sabanita Bien bonita Aquí que ven Térmica Para ver películas Para arrullarse Noches frías Es un must have Era algo que tenía que tener Bien trendy Super buscada Por toda la comunidad Pink A mí me encanta I found I found as well Those beautiful cups Beautiful, beautiful cups This is pink With gold And And I found These beautiful cups As well It says joy Really, really beautiful They came the last year But I couldn't put my hands on it So This year I went early And I got it They still got more If you're looking for them They're so pretty Damn But It brings Twelve cups They're so different here Because it got pastel colors here Like the blue and all that And this one have The Pink and gold So let's gonna add it here To our Coffee table Estas chicas las conseguí este año Estas no las pude conseguir El año pasado Así que están de vuelta Si las están buscando Vayan chicas Que quedan todavía Con colores pastelitos Y estas Con Rosita Y dorado Ambas traen 12 cups Por un precio De 3.99 Creo que No sé si destaparlas O colocarlas Aquí No sé And I found as well Those little boxes It's like Really pretty I'm gonna be adding more boxes Just maybe right there Let me open So this is how it looks When I come to my room Silent night Holy night You can see I leave that noil there Because I really Actually like it You know how gorgeous I'm loving my decor So much Like Literally It looks Stunning And I'm here You can see How stunning It is Like Literally So It's gonna be here So gorgeous So everything All of my gingerbreads You can see How they match With my entire decor I love my eyeshadows The mixture of creams And the mixture of pastels Being I love them so much The new collection This year Everything that I found This year And the last year And this year too There's a lot of goodies I entirely love my blankets Every single thing That I shopping Was necessary Was something That I really wanted And This Beautiful Ornaments In here The decor And the design Yep Every single cookie Every single Everything House Let's check out See it My pretty babies My boxes My boxes What is it behind? It's just Amazing I like Literally It's so stunning Thank you so much Because you had me To pick my This one Which I didn't put on here Because I already got this So It will be the same picture But in another world Looks better Let's go to my coffee area And this is how it looks I got some Syrup there My glasses This year Some Extra mugs And candles Here It's so Love guys For my room Plenty of space To steal Here I got a candle This Sea candle There I'm just I think I love I love I love I love Everything Let me know That below Would you like it as well? Déjeme saber abajo Si les gustó El resultado final Que fue su cosa Favorita De mi habitación Y a mi me encantaron Mis blancas El árbol Se ve hermosísimo Todo La pared Y todo Todo me gustó Este lo debo de cambiar Voy a comprar Un mueble más grande Ahí En el área del café Pero este bar Me gusta Todo me gusta Sin embargo Mi favorito Es el árbol El bosque Cada detalle Me encantó Cada detalle Desde las velas Hasta el maquillaje De este año Cada No cracker O cascanueces Me encantó Mi dome Mi gingerbread Y chicos Díganme saber abajo Si a ustedes También les gustó No olviden suscribirse Para ver más videos Navideños Chicos Nos vemos la próxima Every single detail To subscribe Hit that notification bell So you can miss Any of my videos Guys Merry Christmas Happy New Year It's carby glam Wishes In this pink Christmas Let me know Let me know See you the next time See you the next time Bye I'll see you the next time I'll see you the next time I'll see you the next time